Hace aproximadamente una hora se cumplieron 28 años del mayor atentado en la historia de la República Argentina. Estamos hablando del atentado que sufriera la DAIA en la calle Posterius, en Buenos Aires. 28 años de aquel momento y tiene la gentileza de atendernos después de haber participado del acto central de homenaje a las víctimas y de recuerdo y de reclamo de justicia y memoria, el titular de la filial Santa Fe de la DAIA, Horacio Royman. Horacio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Connie. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, me imagino que en cada aniversario es como que se renueva el dolor, porque la verdad estamos a punto de cumplir 30 años y el crimen está más impune que nunca, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Se cumplen 28 años del atentado a la AMIA, 30 años en marzo del atentado a la Embajada, siete años, el 15 de enero del asesinato a Nisman, y todo traspasado por un factor en común, que es la primero presuntas zonas liberadas y después fundamentalmente el tema de la impunidad y la falta de verdad y justicia, lo cual produce desasosigo, pero no nos hace bajar los brazos en el reclamo a la misma. Y agravado en estos últimos momentos por situaciones, por situaciones que se están dando, que reflejan que no hemos aprendido nada, que 28 años no han servido para nada, que, digamos, estamos lamentablemente con una justicia que es lenta y absolutamente ineficiente. Recién comentaron en el discurso de AMIA el caso del comisario de la Policía Federal, que en 2005, después de 17 años, no, después de 21 años, fue condenado, fue condenado el comisario de la Policía Federal que tuvo cargo de los operativos durante el atentado y que destruyó pruebas, se encubrió y demás, y los 21 años fue condenado a cuatro años de prisión, y siete años después recién la Corte Suprema ratificó, estamos a 28 años recién condenado a alguien que estaba comprobado de delitos, la conexión local que es inexistente, no existe, digamos, o sea, para la justicia no existe, y con un agravante que no hay una legislación adecuada para juzgar a los culpables imputados por la justicia argentina, por un lado, y por otro lado, digamos, que estamos en una situación absolutamente equivalente a hace 28 años, absolutamente sin medidas de protección adecuada para impedir que los hechos que se han sucedido o los agravantes hechos puedan repetirse. Horacio, pasaron muchas cosas en estos 28 años, yo decía hoy, a lo mejor estoy equivocado y hay otro hecho, probablemente sea la Embajada de Israel, pero digo, desde entonces los argentinos nos acostumbramos a la impunidad, nosotros veníamos de un proceso de justicia y verdad en todo lo concerniente a la dictadura militar, pero, digamos, después ocurren los atentados a la AMIA, a la Embajada de Israel, digamos, y un conjunto de hechos que nunca terminan, o muy pocas veces terminan con la condena de nadie. Es como que Argentina estuviera instalada, en la Argentina se hubiese instalado desde entonces una especie de, no sé cómo llamarle, pero uno podría decir una especie de corporación que garantiza que los hechos no se aclaren ni los responsables vayan presos. Sí, creo que estamos en un cuadro muy parecido ahí de lo que estás planteando, pero no podemos y debemos naturalizar que eso sea lo que tenga que suceder, ni que no podemos naturalizar tampoco que después de tantos años no se haya hecho justicia. Y realmente es cierto, la sociedad en general tiende a olvidarse y a perder la memoria. Y un pueblo sin memoria sabemos que es un pueblo condenado a repetir su pasado. Y, bueno, lamentablemente es lo que está sucediendo, más el agravante de que estamos teniendo fronteras absolutas a permearles, como teníamos hace 28 o 30 años, y que no estamos exentos de que vuelva a repetirse un atentado. Tenemos, sí, el famoso caso de este avión venezolano-iraní, es que si no hubiera habido una alerta por parte de Paraguay y de Uruguay, y si Uruguay no hubiera dejado, es muy bien pedido que aterriza en su suelo, se hubiera ido y hubiera sido todo normal, hubiera pasado a ser percibido. Y sabemos que hay factores, sí, raros, por lo menos en el mejor de los casos, que merecen que se esclarezcan, digamos, o sea, que está siendo ese avión. Ya estuvo, estuvo en la triple frontera, que es absolutamente peligrosa, digamos, y fue el factor, digamos, por el cual, el lugar por el cual entraron los, que cometieron los atentados anteriores. Entonces, bueno, estamos en una situación complicada, pero, bueno, no debemos bajar los brazos, creo que, y además, con un factor, digamos, que lo único que nos queda en este momento es la memoria, el reclamo de justicia, y con una situación en la cual, no sé si escucharon el canto, digamos, la canción que hizo Víctor Heredia, a pedido de la AMIA, que fundamentalmente habla de generación en generación, tenemos un problema, las nuevas generaciones no han vivido este atentado, no lo conocen, no lo recuerdan, tenemos la obligación, la necesidad de transmitirle que es lo que ha sucedido, como pasó con el tema de la dictadura, ¿no es cierto? Es decir, que no lo han vivido y que no lo perciben como algo real. Parece que fuera en otro lugar, en otro país, en otro mundo. Sí, yo decía hoy que hay como jerarquías de memoria, ¿no? Y que hay como una selectividad muy sectorial de elegir en qué causas exigimos y en qué causas no, qué causas son más importantes, y siempre hablamos de vidas humanas. Y siempre hablamos de ausencia del Estado, y siempre hablamos de inacción, acciones de impunidad. Digo, hay también una necesidad de empezar a igualar, digamos, el valor de la vida al momento de exigir justicia, ¿no? No hay vidas que valen más o valen menos de acuerdo a cuál es la razón o el origen de lo que sea, digamos, del crimen, del atentado, de la omisión. Y digo, es verdad, tenemos como ratificada la memoria sobre algunos hechos y sobre otros no. Y la AMIA y la Embajada Israel, digamos, deberían ser una especie de memoria constante de lo que pasó, por qué pasó y por qué puede volver a pasar, que es el otro tema, ¿no? A ver, sí, han muerto 85 personas, es el mayor atentado de la historia después de los atentados, entre comillas, la tragedia de la dictadura, el mayor atentado que sufrió terroristas, sufrió por nuestro país, el Estado en deuda con las víctimas, con los familiares, con las instituciones que lo han sufrido, pero fundamentalmente con toda la sociedad argentina, ¿no es cierto? Y no se han tomado medidas para prevenir que vuelvan a repetirse. Y es válido lo que decís, o sea, pero de todas maneras es necesario, digamos, que lo que hacemos una vez al año, porque lo reiteremos todos los días del año. La fiscalía, desde que murió el fiscal Nisman hace siete años y la nueva fiscalía no ha avanzado absolutamente nada, nada, no ha hecho nada en siete años. Tenemos la aberración que, digamos, de que el comisario Castañeda, que era el comisario de la Policía Federal, que actuó durante el operativo del atentado, en el año 2005, 21 años después, fue condenado por haber destruido pruebas y encubiertos. Sí, 21 años después, y solo siete años después, esta condena que lo hicieron. O sea, después de 28 años, al que destruyó pruebas, encubrió, digamos, realmente se lo condenan. Es inadmisible. Este es el DIN, que es aprobado, que fue el que preparó y entregó la camioneta, ¿sí? Se dio absuelto. Es abogado, es abogado y, digamos, y ejerce la profesión en los tribunales de Buenos Aires, en los mismos tribunales donde están tramitándose o está paralizada la causa de AMIA, ¿no? Así es. Y entonces, realmente es inadmisible. Es inadmisible que la conexión local haya desaparecido absolutamente nada, todo, completamente, cuando realmente un atentado de esa naturaleza no puede haberse hecho sin la conexión local. Y así, digamos, realmente podemos seguir hablando de irregularidades que llevan a que 28 años después estemos estemos. No, 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 te escucho, porque estabas por decir algo. No, falta la falta, además, falta una legislación adecuada que permita avanzar, digamos, con la condena de los imputados, porque hay ocho indianís imputados, ¿sí?, pero tienen que ser indagados para que puedan extrayerlos a juicio. Imposible, es ingenuo pensar, sí, por eso hablamos, hablamos de ingenuidad, de que pensar que el Estado de Granillo iba a entregar a esos altos funcionarios, digamos, iba a entregarlos para que sean juzgados en el país. Bueno, está la causa y no puedo avanzar. Entonces, creo que también falta una legislación adecuada. Bueno, son factores, como voy a decir, que realmente hacen que en algún momento se ha avanzado, en algún momento se ha aparecido, pero una deuda que tiene, no un gobierno, tiene el Estado argentino que está en deuda, digamos, el que tiene la deuda con toda la sociedad argentina. A medida que lo entendamos así, va a ser más fácil llegar a un avance. Yo tengo el recuerdo, y seguramente lo compartirás, de un acto al que concurrí, porque estaba casualmente en Buenos Aires, que fue el primer acto de la gestión de Néstor Kirchner, donde él anuncia que se iban a abrir los archivos y que se iba a profundizar. Digo, en aquel momento todos sentimos que se abrió una nueva etapa, o que, digamos, que estábamos en camino a romper con una especie de muro silencioso. Te lo pregunto desde el lugar más sincero del término. Digamos, lo prometió, obviamente, Menem, que era el presidente y que, digamos, que tenía, digamos, sobre él pesaron algunas sospechas respecto a las razones. Lo prometió de la Rúa, lo prometió Kirchner, lo volvió a prometer Cristina Kirchner. Digo, lo cierto es que todos los gobiernos prometieron esclarecerlo, abrir archivos, colaborar. En los hechos no pasó nada, ¿no? A ver, pasar pasó, digamos. O sea, Kirchner, es cierto, prometió abrir los archivos. El doctor Néstor Kirchner constituyó la unidad fiscal de AMI, digamos, que fue muy importante, digamos, y que llegó a... y que incluso puso, digamos, al frente al doctor Néstor, digamos. O sea, y se avanzó y se llegó, y después la Cámara, digamos, imputó a los iraníes y los, digamos, y lo llamó para engañarlos, digamos. Pero hasta ahí llegamos. O sea, hubo avances y hubo retrocesos. Hubo claros y hubo oscuros. O sea, este... Hubo reclamos ante las Naciones Unidas para que Irán permita que los imputados sean llevados a juicio en nuestro país. Y hubo reclamos, reiterados, porque eran las asambleas de la nacionalidad. Y también hubo reuniones del mismo gobierno que en algún momento reclamó con los mismos imputados y sin denunciarlos. Ahí está la alerta roja de la Interpol. O sea, que hubo claro y oscuro en todos los gobiernos. Pero por eso digo que no politicemos, no participemos, pero la realidad es que el Estado argentino es el que está en deuda. Y que los gobiernos, en general, no han hecho demasiado para que se esclarezca. Y que en esta situación, hace siete años que la causa AMI está completamente paralizada. Y que, por otro lado, el Estado argentino no ha tomado las medidas necesarias para impedir o, por lo menos, prevenir que pueda repetirse. A ver, es absurdo que un avión iraní, venezolano iraní, como quieras llamarlo, que tiene miembros relacionados con la fuerza del JUS, que está imputada a la causa AMI, por lo menos no se tome alguna precaución de a qué ha venido el país. Es absurdo que un ciudadano iraní esté transitando por el país al que detuvieron el entero real, esté transitando por el país sin pasaporte, nadie sabe qué hace, ni cómo entró, ni por dónde entró. Es absurdo, digamos, o sea, que ayer detuvieron a 15, la Policía Federal detuvo, de casualidad, en una ruta, a 15 ciudadanos vestidos, digamos, con la usanza árabe, y emitió una alerta. Ayer llegó la alerta a todos los ciudadanos en todo el país, digamos, y no hubo ninguna alerta preguntando qué es lo que hacen y qué es lo que están haciendo. No todos son terroristas, indudablemente, pero por lo menos prevenir, preguntar, indagar e investigar. No lo hace. El Estado argentino realmente no lo hace. Y si el Estado uruguayo y el Estado paraguayo no han emitido alerta, el Estado uruguayo no le hubiera impedido aterrizar en su territorio, este avión se hubiera ido y se hubiera pasado absolutamente desapercibido como si fuera normal. Y no es normal. Entonces, bueno, indudablemente que nos está faltando mucho, ¿sí? Y realmente estamos en una situación que nos preocupa como señores argentinos para que estamos, digamos, en condiciones óptimas, lamentablemente, desde el punto de vista terrorista, para que vuelva a suceder un atentado como lo que ha sucedido en el país. Esperemos que todos nos pongamos, digamos, en situación y empezamos a actuar de una manera distinta a lo que hemos actuado. No da la impresión, pero creo que lo que estamos reclamando es que se toman las precauciones que merece el caso. Horacio, gracias por estar ardido. Gracias por ser Mario, un abrazo y es bueno escucharte nuevamente. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Horacio Roitman es el titular de la filial DAIA Santa Fe, bueno, dando cuenta de lo que implican estos 28 años de impunidad. Yo repito que deberíamos revisar qué nos pasa a nosotros con todo esto, cuánto nos importa todo esto, qué valor le damos al hecho de que el Estado no haya cumplido con el esclarecimiento de un hecho que bien marcaba recién Horacio y yo comparto, puede volver a suceder. Es increíble, pero no hay nada que impida hoy que esto vuelva a suceder. Y la pregunta es por qué y por qué no hicimos nada, por qué no hicimos nada para esclarecer, para condenar, para dejar una marca que diga acá no, acá no, acá no lo vamos a permitir. Y de verdad 28 años después sentimos todos que aquello que nos sorprendió y nos produjo una brutal conmoción puede volver a pasarnos. ¿Por qué? Porque están libres, porque quedaron impunes, porque no los condenamos, porque Argentina se mostró flexible incluso con los principales sospechosos ofreciéndoles un acuerdo para ser juzgados en su propio país, en este caso hablamos de Irán, cuyas pruebas están prácticamente confirmadas respecto a la responsabilidad de la orden impartida para que... Sin embargo, seguimos negociando, comerciando, recibiendo a funcionarios iraníes como si se tratara de una nación normal respecto a las relaciones con Argentina. Pero bueno, es la historia de la Argentina y es la historia de nuestra impunidad, un tema sobre el que vamos a volver en un rato cuando hablemos de nuevo, en ese caso con una persona vinculada a los movimientos de inundados sobre lo que está aconteciendo en Santa Fe con el libro de Carlos Reutemann. También, digamos, una expresión más de cómo vamos cimentando en lugar de la memoria la impunidad y en general todos parecemos o casi todos parecemos indiferentes. De algún modo, nuestra manera de contribuir a que la impunidad se vaya consolidando.